Ahora sí, vamos a hablar de maquillaje y está Betsy Ordóñez con nosotros. Ella es la encargada de ponernos guapas todos los días, a BH, a mí, a María Toñeta Tanuz y bueno, la verdad es que ya la están conociendo porque siempre está behind the scenes en otras escenas. Qué lindo tenerte Betsy y bueno, vas a enseñarnos ahora a hacer una técnica para afinar el rostro. Así es, así que vamos Betsy, ¿qué necesitamos? El término correcto es el contorno. Contorno, está muy de moda, ¿no? Sí, súper de moda, está en tendencia. Lo que se puede hacer es utilizar cremas y polvo. Perfecto. Ajá, entonces yo he traído aquí mi modelo con la cara, la mitad ya está hecha. De este lado, si ustedes pueden ver, tiene puesto el contorno aquí en crema. Ok. Ya lo puse y ustedes pueden ver la diferencia. Por supuesto. Solamente poniendo un poquito del contorno. Se nota, se nota que está más finito. Aparte que tienen un rostro lindo, ella es la hermana de Betsy, está linda, tiene unos rostros preciosos y claro, se nota la diferencia. Sí, se nota. Así que ustedes van a aprender a hacerlo en casa. ¿Cómo lo hacemos? Con un poquito se nota la diferencia completamente. Es verdad. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Necesitan utilizar un corrector que sea unos tonitos más oscuros que el tono de la piel normal. Entonces, lo que yo voy a utilizar, voy a poner un poquito en mi mano. Ok. Lo voy a poner en una paletita y voy a utilizar una brocha. Porque si yo utilizo o pongo directamente, puedo hacer una mancha. Entonces, necesito ponerlo de manera que quede justo donde yo quiero. O sea... Este es el ángulo, correcto. En el ángulo. Parte desde la cosita aquí de la orejita. Ok. Y lo tengo que terminar en lo que se termina en la dirección de la ceja. No puedo hacerlo más allá porque voy a hacer una mancha. Ok. Y con una esponjita voy a difuminarlo. Con golpecitos. Golpecitos, toquecitos. Lo voy a llevar hacia arriba. Como que voy a hacerle una cunita. Claro. Voy a abrazar mi pómulo. Una vez, bueno, me explicaban que cuando aprendí algo de maquillaje, que cuando utilizas crema, o sea, debes de utilizar todo en crema. Es decir, que si vas a hacer el contorno con crema, debes de utilizar previamente la base. No poner nada de polvo. Claro, sí, exactamente. Yo ya tengo aquí la cara hecha. Pero no tienes que ponerle polvo. No, no tengo que ponerle polvo. Porque ahí se mezcla todo, pues, ¿no? Lo que yo voy a hacer ahorita es ponerle, sellarlo. Ahí sí, con el polvo. Y darle énfasis. Porque si yo también lo pudiera hacer, por ejemplo, para el diario, lo que yo me hago es utilizar un polvito, un color, más o menos así. Los polvos que tienen que utilizar son esta gama de aquí. Los más oscuritos. Tienen que ser oscuritos y no tienen que tener brillo. Si tienen brillo, no van a lograr el efecto. ¿Y los de brillo para qué sirven? Son para broncear el rostro, para darle un color, un toque diferente. Perfecto. Entonces, lo que yo voy a usar, si ya ustedes ven aquí, está difuminado. Lo que yo voy a hacer es darle énfasis. Voy a colocar un polvito, un poquito más oscuro que el tono de la piel de ella, sobre lo que yo ya hice. Con movimientos circulares. Lo voy a hacer con una brochita gordita. Eso es para sellarlo. Para sellarlo y darle énfasis. Y si no queremos hacer con la crema, podemos utilizar solo con polvo. Exacto. Lo hacemos con el polvo de la misma manera en la que yo lo estoy haciendo. Movimientos circulares, cortitos y rápidos. Y el efecto que tenemos, a diferencia del polvo y la crema, ¿cuál es? Bueno, poniendo solamente el polvo, queda un efecto más sutil. Ok. Y con la crema es un poco más marcado. La crema y el polvo, si ustedes se dan cuenta, de un lado y el otro, el lado de acá está mucho más marcado que el lado de acá. Esto es como para la noche. Eso. Si sea maquilladora profesional, sugeriría que si lo vas a hacer con crema, mejor para la noche. Para la noche, así es. Un poco el polvo es mejor porque es más ligero, más natural. Sí, claro, más ligero. Quieres algo natural, pero que se vea tu cara, tenga dimensión. Porque si solo me pongo la base, no voy a lograr el efecto que yo quiero. Y que es lograr que la cara se vea más fina. Más fina, claro. Y algo que también se preguntarán nuestras amigas es la papada. Porque en la papada se puede hacer lo mismo, es una maravilla. Cuéntanos, ¿cómo hacemos esta cirugía sin cirugía? Ay, sí. Es lo más maravilloso. Yo cojo así mismo polvito oscuro, yo mezclo los tres y pongo aquí. Así mismo, movimientos circulares. ¿Eso es en la quijada? En la partecita de abajo, donde yo tengo la papadita. Pero esto tiene que ir súper difuminado. Cuando me vean no se den cuenta que me puse todas las sombras por aquí. Claro, porque si no se nota. Claro, no se tiene que notar. Entonces esto cuando va difuminadito, se pierde la papada. ¿Saben qué? Esto es buenísimo porque cuando usted va a las reuniones y todo esto, se toma la foto y claro, ahí va a aparecer. Y se ve, miren, se ve lindo. Son cuestiones técnicas y ópticas. Sí, es efecto visual. Eso, solo es eso. ¿Y qué pasa si en la quija utilizamos crema? ¿Es válido? También, también se puede. Yo utilizo cuando quiero afinar, tengo un rostro que no tiene mucha definición en la mandíbula. Lo utilizo así mismo. Aplico, cojo una brochita, el mismo color y lo aplico aquí. Súper suave. Y vengo a difuminarlo hacia abajo. Hacia abajo. Y recuerda que luego de ponerle la crema hay que difuminar. Hay que difuminar y sellar. Cuando utilizo cremas, yo tengo que sellar. Ya sea en todo el rostro, delineadores, todo. Hay que sellar. Sellar con polvo. Si no se corre. En este caso, ¿hay que sellar con polvo también oscuro o puedes sellar solo con el polvo translúcido? Puedes sellar. Si quieres un efecto más suave, lo puedes sellar con el polvo translúcido. Ok. Ajá. O si no tuviera el polvito que necesito, el polvito que no tiene brillo. Perfecto. Yo puedo utilizar un polvo translúcido igual que da. Lo importante, recuerden los pasos. Pone contorno y tiene que sellarlo. Si es con crema, de ley con polvo. De ley. Y si es con polvo, obviamente con polvo también. Así que... Ahora, te doy un truquito más. A ver, por favor. Para que quede, pero perfecto. Ajá. Voy a utilizar un poquito de polvo suelto, sin color. Ok. Y voy a hacer la técnica que se llama baking. Ok. Con esto la pongo aquí, justo debajo, de donde ya hice yo el contorno. Ok. Al momento de yo hacer esto, lo dejo un... Mientras yo, qué sé, me estoy poniendo el blush. Ya. En el momento en el que yo dejo esto aquí, hago que se ilumine más. Oh, ya. Y se vea un poquito más. Que se note más el contorno. Ajá. Se note un poquito más. Le damos luz. Y luego, lo barro. Y eso es todo. Y ya está razón que cuando Betsy me maquilla, me deja ahí con el polvo un tiempazo. Yo no sé por qué, qué es lo que quería lograr. ¿Qué te estoy haciendo? Pero ya entendí por qué. Y usted también lo puede practicar en casa. ¿Dónde te encontramos, Betsy? En Instagram, como Betsy O-R-D. Junto, Betsy Or. Ahí está. De Ordoñez. Arroba Betsy Or. Sí. De su apellido, obviamente. Y van a ver todo su trabajo, que hace cosas muy lindas. Gracias, Betsy, por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Y ahora nos vamos con Beachi, que nos tiene. Beachi, querida, que nos...